Este es el peluche de George ¿Mujer peluche? ¿Dónde vamos a dormir al peluche? Se peluche Peluchito viejo ya Pero me gustan mucho los peluches Pero bueno, es igual ¿En la cuna no tienes que ponerlos juguetes, Nancy? Sí, pero están guardados sus juguetes Más adelante ya cuando Sigamos grabando cuando el George esté aquí Ya le sacaremos todos sus juguetes que están ahí guardados Es que ahora me voy a Sacar todo y después volver a meter Un doble trabajo ¿Y para qué lado va a dormir de la cama? Este niño va a dormir aquí porque Si yo duermo por este lado, pues él tendrá que dormir aquí a mi lado No me queda de otra Porque si le pongo para al lado de su padre Su padre ya Se irá al sofá a dormir, supongo Pero bueno, en fin